Sean bienvenidos chicos a un video muy distinto a los que habitualmente he traido ultimamente Por que se preguntaran, por que quesillo, que es de raro, bueno como habran notado desde ahorita no he hecho ningun corte Aparte de que no he hecho ningun corte, no tiene edicion, bueno si va a tener edicion pero no tanta como lo habitual chicos Por que? Por que muchas personas me dijeron que extrañan al quesillo de los 10 minutos, de los 15 minutos, de los 10 años, no se ni siquiera lo que estoy diciendo Esto lo cortaria si estuviera editando, por que? Por que estoy diciendo tonterías chicos? Pero bueno, el dia de hoy estamos aqui en Hypixel porque muchas personas me decían Quesillo por que ya no grabas en Hypixel? Que paso? Ya no eres premium? Etc, etc Si chicos sigo siendo premium, sigo teniendo la cuenta de, a ver no voy a escribir nada porque se va a locar la gente Pero sigo teniendo la cuenta de super quesillo como pueden ver ahi arriba en la parte del tab, ahi esta Eh, las estadisticas al lado de la derecha, pues son mis estadisticas, las que siempre he tenido O bueno, no las que siempre he tenido, por que tiene rato que no juego en Hypixel Tiene como una semana que no juego o mas Y, eh, bueno, el dia de hoy quiero aclarar unas cosas en cuanto a mi cuenta El dia de hoy les quiero platicar bastantes cosas, es por eso que el dia de hoy voy a hacer un video muy largo Y pues bueno, me llevo a la zona afk Pero bueno, nos movemos tantito chicos, nos quitamos el FOB de 55 Porque normalmente presento con FOBs de 55 Y no se por que no me detecta que ya no estoy, eh, afk? Osea, no entiendo A ver, me voy a salir del servidor, me voy a meter a Hypixel de nueva cuenta Y lo que voy a hacer ahora, va a ser ponerme barra nick Por que? Porque se va a venir el focus a tope Así es que miren chicos, lo que yo hago es, osea Antes que nada, muchas personas me dicen ¿Qué si yo? ¿Por qué tienes mil nicks? ¿Por qué usas demasiados nicks en Hypixel? Pues es porque con el rango youtuber puedo poner barra nick Y puedo ponerme el nick que yo desee Obviamente no debe de estar ocupado, eh, por ninguna cuenta premium Así es que bueno, lo que yo hago es ponerme VIP más para poder volar Y me pongo, me puedo poner el skin que tengo, es el del quesillo superman O ponerme random skin y random name Que va a ser double victor Así es que lo voy a usar Y ya está, me puso un random nick Me puso un random, eh, skin Así es que bueno, vamos a jugar con este Nos vamos a ir a Skywars Este video es muy raro porque no estoy editando absolutamente nada O bueno, espero no estar editando absolutamente nada Si me equivoco en algo, o si me trabo en algo Pues a lo mejor y si lo edito Pero a muchas personas, no sé por qué razón Quieren que traiga, eh, videos no editados Videos con no tanta edición Que los traiga un poco más largos Porque no sé, así les gusta a ustedes Probé con traer videos muy editados Les gustan demasiado los likes Se ven demasiado reflejados, eh, en cuanto a sus gustos Pero también me piden demasiado videos largos Así es que de repente voy a traer uno que otro video así Medio largo Y el día de hoy les voy a explicar El problema con mi cuenta Así es que bueno, vamos a jugar unas cuantas partidas de Skywars Y me quería, a ver, si me da tiempo, si me da tiempo De ponerme un pack de texturas En lo que les comento El por qué, a ver, a ver El que me han estado pidiendo muchísimo chicos Es este Cobalt V2 Van a ver si es el que me piden o no Si es de su gusto o no Pero bueno, como les estaba diciendo chicos El problema con mi cuenta premium La cuenta premium, ya se los había dicho Es de un amigo Pero ese amigo se la prestó a otra amiga Y a mí Así es que esta cuenta, digamos Que la usan tres personas Y encima yo Se la presté a otra amiga Y esa amiga Ha estado usándola Eh, bueno Se mete muy de vez en cuando Pero al igual O sea, de repente yo entro a mi A Hypixel con la cuenta Y de repente veo un nick Que ni yo conozco O sea, es muy raro Lo sé Pero pues bueno No se le puede hacer nada Así es que bueno Vamos a agarrar cositas de acá Se me está laggeando el internet No me digan que se me está laggeando el internet ¿Por qué? ¿Por qué se me laggea el internet? Otra cosa también que les quería decir Es que el internet En mi casa no está mal No sé ahorita por qué me está yendo mal Porque ahorita estoy en mi casa Pero en la casa de mi mamá Me está yendo fatal No entiendo por qué me está dando lag Por favor Por favor internet Vuelve Vuelve No sé qué está pasando chicos O sea, se me está laggeando Justo empiezo a grabar Ay, justo me saca Internet Te amo Afortunadamente nos ha tocado Un, digamos Mapa que nos gusta Un mapa que nos gusta A todos chicos Ese mapa está buenísimo Si a algunos de ustedes No les gusta Por favor déjenme de hablar Desuscríbanse del canal No, no es cierto chicos Eh, bueno El tema que les quería decir Es sobre el de la cuenta Digamos que ya lo dejé un poco claro Lo usan muchas personas Pero también el tema que les quería decir Son otros dos Uno es sobre el Preguntas y respuestas Que voy a hacer en Twitter Y otro es el Preguntas No, ya no sé ni lo que estoy diciendo Ya ven Por eso edito mis videos chicos Porque luego empiezo a decir Pura tontería Y pues la verdad es que Queda mal en el video Pero bueno Matamos a esta persona Nos ponemos su pechera de diamante Que la verdad es que nos venía Demasiado bien chicos Y ya extrañaba demasiado En mis videos Tenía demasiado Que no hacía un video Así hablando Pues seguidito Como que los cortaba Y de ratito Hagan de cuenta Estoy así comentando Y me espero tantito Me espero tantito Y por acá ya empiezo a hablar de nuevo Estamos acá Arruchándola O algo así Y pues mejor no hablo Porque si no me empiezo a caer Pero bueno Ok nos ponemos velocidad Y vamos a matar a este compa A ver compa Como que no te das cuenta De que el queso te llega No Y que te llega otro encima Eh No Uy 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 A ver No tengo nada para curar Tengo velocidad Y miren Lo que puedo hacer Uy Ahí está Lo que puedo hacer Es venir de rapiñita Porque creo que tiene poca vida este No mentira No 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 por favor Perdóname la vida No Ok Estoy de malo Que si yo Que raro que estés de malo Lo sé Lo sé compañero Estoy demasiado malo Pero bueno Como les estaba diciendo Voy a hacer un preguntas y respuestas En twitter Bueno voy a abarcar primero ese tema Para que quede ya claro Y después hablar Sobre el internet Que era lo que les estaba hablando Antes de que se me fuera el internet ¿Ja? ¿Casualidad? Lo dudo que si yo Pero bueno El preguntas y respuestas Lo voy a hacer por twitter O sea me pueden dejar Su pregunta en twitter Y yo lo voy a estar Respondiendo en un Video Tranquilo No va a ser un especial Preguntas y respuestas 2.0 O a lo mejor Y si Va a ser un video tranquilo Jugando unas cuantas partidas O a lo mejor Dejo unas partidas de fondo O sea no va a ser Algo especial Por los 57.000 suscriptores O algo así Que por cierto Muchísimas gracias chicos Yo sé que últimamente He estado muy inactivo En los videos Pero de todas maneras Yo se los agradezco demasiado chicos Les agradezco que apoyen Les agradezco que esperen al queso Y encima no le dio el golpe O sea no sé por qué Pero lo peor de todo Es que el compa Ni se daba cuenta O sea Yo era no Pero este compa No sé Se excedió en la nube Así es que vamos a ponernos Velocidad Velocidad Y vamos a subir A ver compa No se da cuenta De que le llegan No Ok aquí iría el efecto de sonido Pero bueno Igual le puedo editar un poco el video Pero la verdad es que no No me convence editarlo Así es que Sigamos con la siguiente partida Va a ser muy difícil Que gane una Ya me estoy quedando sin voz Va a ser muy difícil Que me quede Victorioso Por así decirlo En alguna partida chicos Porque aparte Miren Este mapa no me gusta Así es que vamos a darle click aquí Y Eh Va a ser difícil Que gane una partida Porque Como les digo He estado jugando últimamente En mi cama Sigo jugando en mi cama El día de hoy Estoy jugando con otro mouse Que si yo Deja de decir excusas Es que Es la verdad chicos Yo sé que muchas de las personas Me ven porque Les gusta como juego O así No sé Pero pues la verdad es que Últimamente yo ya no me he estado Poniendo vicio Como para que Mi público Se apegue mucho a mi Por mi forma de jugar Como que es más Para entretenerlos Para pasar el buen rato Y digamos que este video Pues va a ser un poquito mejor Porque como estoy haciendo Sin cortes Y un poco largo Pues se van a entretener Un poquito mejor O espero no aburrirlos chicos Porque luego me van a decir Que si yo Eh Nos estás aburriendo Por favor deja de hacer Esos videos largos Que nadie los ve Nadie se los va a terminar Completos de ver Le voy a dar dislike Etcétera Etcétera Uno en el cual Pueden dejar su pregunta Para que yo se la responda En un video Les digo Yo no sé si vaya a ser Un tipo especial Un 2.0 No sé Igual y no le meto La edición que quisiera Porque quisiera hacer Un video épico Una pregunta y respuesta Súper épico Pero este nada más Va a ser como un video Para enseñarles O mostrarles algunas preguntas Bueno Responderle algunas preguntas Que ustedes me hacen Día a día Y obviamente Me gustaría que hicieran Las preguntas Más buenas que pudieran O sea Me gustaría que hicieran Preguntas muy laboriosas En pantalla les voy a estar Dejando algunos ejemplos De algunas preguntas Laboriosas O así Y ustedes se pueden dar cuenta De que tipo de preguntas Pero obviamente No me hagan las mismas preguntas Que están viendo en la pantalla Porque si no Me van a repetir O se van a hacer muy repetitivas Así que bueno Que si yo deja de trabarte Deja de hablar Como un loro Por favor que si yo No se te entiende Absolutamente nada Lo siento compañero Pero bueno Ese es el tema De las preguntas en Twitter Chicos Ustedes me las pueden hacer bien O no me pueden preguntar Absolutamente nada Y algo que también Les quería decir Es sobre el tema de la internet El internet en la casa De mi mamá Muchos no saben Pero yo me voy Los días miércoles Y domingo A la casa de mi mamá A dormir Para los que no saben Mis papás Pues no viven juntos Así es que Voy a visitar a mi mamá El miércoles Y el domingo Para irme a dormir Y al día siguiente Pues me quedo solo En su casa Y esos días Son los días En los que más puedo grabar Porque pues tengo sola la casa Solo el internet Está súper bien Y por eso es que Los jueves Antes hacía directo ¿Por qué ya no has hecho Quesillo? Por el internet En mi casa Puedo hacer los directos A 360 Como muchos saben Y 360 Una calidad Pues digamos que Muy 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 mala Y pero bueno O sea Con esa calidad Mucha gente me ve Se los agradezco Hemos llegado a tener 300 espectadores Eh 400 espectadores Incluso con la calidad De 360 Así es que yo se los agradezco Demasiado chicos Demasiado que Eh Apoyen al queso Con el internet Tan feo que tienen Y what O sea no le estoy dando Absolutamente nada Y no sé por qué Gané la partida Si estoy jugando Tan pésimo Pero bueno El internet De la casa de mi mamá Es bueno En ese puedo hacer A 720 Para los que sepan Más o menos de Directos Puedo hacer El directo A 1500 De mi trade Así es que Es muchísimo O sea está muy bien Para hacer 2 megas Porque como los 2 megas Son limpios Porque nadie los está usando Entre muchas comillas Pues Digamos que los puedo usar Eh Sin problema alguno Pero Hay muchas Personas Que creo Que están usando Mi internet Que si o por qué Dices eso Pues nada más y nada menos Chicos Hice la prueba ese día Y no me estaban llegando Los 20 megas De descarga Y 2 De carga Que eran Me estaban llegando 1 De carga O sea la mitad De lo que es Y 5 de descarga O sea la cuarta parte O sea la verdad Yo no sé Si estén Eh Usando El internet De la casa de mi mamá La verdad es que yo no sé Si sea cierto eso La verdad es que no sé Si sea porque Hay personas usando el internet O Porque hay personas Eh Bueno No personas Sino que la compañía de internet Este mal Pero bueno La compañía de internet Si está mal últimamente Yo sé que ha estado mal últimamente Pero No tanto chicos O sea no es como para que me fuera tan mal El día de Mua 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 El domingo que fue el día del debate Lo estaba viendo en internet con mi mamá Para los que no sepan cuál es el debate Pues es un debate presidencial Que se hace cada que hay postulaciones Eh Uy 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 Cada que hay postulaciones Se hace un debate Aquí en México Supongo que en todos los países No sé exactamente Si son de otro país Por favor Díganmelo Que por cierto Me enteré Me enteré de la situación Que está pasando Venezuela Pero no voy a hablar nada En este video ¿Por qué? Porque en el preguntas y respuestas Me hicieron esa pregunta O bueno En el tweet que hice De las preguntas y respuestas Me hicieron esa pregunta La cual la quiero contestar Pues obviamente en el video En el que vaya a hacer El preguntas y respuestas Ese hombre me dejó una rosa Se la regalo Ahí está compañero Para el funeral Para que no te vayas Así de tristón Así es que No sé por qué no tengo nada Pero bueno Les termino de decir El tema acerca del internet Estaba viendo el debate Y lo tenía que ver A 1044p O sea La calidad más mala Y encima Aún así De que lo estaba viendo Se me estaba laggeando Demasiado Es digamos Que muy molesto Que pase eso Pero pues bueno No sé qué era Lo que estaba pasando Chicos Y bueno Vamos a venir de este lado Lo bueno es que tengo un perk El cual hace que No, no, no El cual hace que Creo que no se me No Vale El cual hace Que los bloques No se me terminen Tan rápido Pero bueno El internet de mi mamá No sé por qué últimamente Ha estado pésimo O sea no se los digo Nada más del domingo Que estaba viendo el debate Y que se me laggeó demasiado Sino también de otros días ¿Por qué razón? No lo sé Al día siguiente del domingo Que era el lunes Que me quedé solo En la casa de mi mamá Iba a grabar 3 videos Como mínimo Entre ellos era este Entre ellos era el Preguntas y respuestas de Twitter Entre ellos era El tutorial De cómo hacer El texture pack La parte número 3 Que muchos de ustedes Me lo piden Chicos Disculpen No he podido grabar estos días He estado Muy 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 distraído Después Probablemente se enteren Por qué No sé si lo va a A decir en algún video No lo sé Xe Pero bueno Seguimos con la partida Chicos Nos concentramos un poquito Y pues bueno Es eso chicos El internet Ha estado muy mal Así es que no me ha permitido Grabar como quisiera Al menos en la casa de mi mamá En mi casa si me ha permitido Pero de repente Digamos que me dan ganas De hacer un directito Un directongo De cualquier día No directongo de jueves Ni directongo de algún otro día Sino un directongo De cualquier otro día Así es que No Vamos a matarlo Es que no clica No clica No clica What? Bueno vale Seguimos con las partidas También les quería comentar Acerca de un tema De que Me estafó el servidor Arre Nada no es cierto Que si yo entendí la referencia Ok compañero El video este no va a durar Una hora con cincuenta Que si yo Le estás dando indirecto A tal youtuber No No es indirecto No es nada malo Que si yo le voy a dar dislike Porque No No estoy hablando mal de nadie Es una burla Con alguien Con el que me he hablado Así es que Chicos no se lo tomen tan a mal Las bromas que hace un youtuber Si no entendieron Absolutamente nada Del último minuto De lo que estoy hablando Pues Dejenme Estoy bien loco Estoy fumado Pero muchas otras personas Si entendieron Entendieron la referencia Así es que bueno Vamos a venir De este lado chicos Probablemente hice la última partida Ya expliqué muchas cosas Que les quería decir Eh Quisiera explicarles más cosas Quisiera decírselas más A detalle Algunas cosillas Pero pues bueno Digamos que puedo dejar por aquí el video A ver Vamos a matar a este compa Oigan No Nadie me está tocando eh O sea Digamos que me están Eh Dejando la partida Ganarla A ver Vénganse 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 Supongo que todavía tengo fuerza Por andar De agrandado Y presumido Eso le pasa Al tonto de quesillo Yo Chicos yo sé perfectamente Que este no fue el video del año El video en el que quesillo Se puede expresar mejor Pero Sin duda alguna Este video está Pues Basado para todas las personas Que extrañaban al queso De los 10 minutos Al queso que hacía videos más largos Al queso Que no editaba tanto Que se expresaba más Que hablaba con Los suscriptores Que la verdad a mi Eso es algo que me gusta demasiado chicos Hablar con ustedes Aunque sea obviamente No en directo No se los estoy diciendo En vivo Pero Me gusta hablar De repente Me gusta decirles cosas Que están pasando en mi vida Cosas Problemas que tengo Bueno no problemas como tal Porque mi canal No está basado en decirles Mis problemas De repente Si algunas veces Les digo mis problemas Pero en este caso Son problemas menores Digamos que no les voy a decir No es que mis papás Se divorciaron O Que mi novia me dejó O Etcétera Etcétera Saben O sea Mi canal No es No está basado en eso Simplemente está basado En explicarles Y darles las Las explicaciones Necesarias Para que ustedes me crean De por qué no subo videos O bueno En eso no se basa mi canal Verdad Ya no sé ni siquiera Lo que estoy diciendo Porque ya estoy hablando Como loro Desde hace más de 10 minutos Así es que espero Que les haya gustado Demasiado este video Que si yo Dejaste muchos anuncios Lo siento compañero Necesito dinero Nada No se crean chicos La verdad es que no sé Si voy a dejar muchos anuncios En este video Si los dejé Pues discúlpenme Díganme si les molesta Mucho que deje anuncios Si no les molesta Pues háganmelo saber también Si no les molesta Si tienen adblock Por favor Quítenselo chicos Porque mucha Mucha gente Vive De anuncios Muchos van a decir Que si yo Yo no apoyo Que la gente Viva de anuncios Yo no apoyo A los youtubers Me da asco Que trabajen así Compañero Para todo hay trabajos Ok Así es que Esta es nuestra manera De ganar dinero O de obtener ingresos En este caso Pues de muchos de nosotros No es como que sea Nuestro ingreso Principal En mi caso Yo no trabajo En mi caso No estudio No trabajo de esto Pero pues Si me gustaría Que gente Se concientizara O sea Más que nada La gente se pone adblock Para evitarse ver anuncios Porque a veces es molesto Pero Le están haciendo Un daño No nada más Al youtuber Sino también a la empresa Así que bueno Voy a dejar de decir tonterías Voy a dejar de Hacerme El tonto Que si yo Por favor ya despide este video Ya lo quiero dejar de ver Ya quiero dejar de escuchar Tu horrible voz Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Demasiado este video Espero que lo hayan disfrutado Si quieren más videos así Por favor Dejen su like chicos Nunca pido likes Pero Si quieren más videos así Obviamente me lo pueden hacer mostrar Enseñándome Un Buen Pulgar arriba Nunca digo eso Pero bueno Espero que les haya gustado Demasiado el video Y nos vemos Hasta la próxima Adios Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil